Se volvió loco Roberto Se volvió loco Roberto Yo nunca había visto Yo nunca había visto Al príncipe Demetro Así Nunca lo había visto así Yo nunca había visto a ese señor Encojonado en público Y diciendo todo lo que Dios Porque él ha tenido como un tacto Una forma de expresarse Y siempre ha sido muy delicado En los pronunciamientos Con las personas Don Roberto Salcedo ¿Qué pasa? Y ahí viene Voy a dar yo mi comentario Con mi análisis Mi interpretación De lo que ha ocurrido Para eso es un secreto Que Roberto ya tiene jurada A Domingo Contreras Roberto ya tiene jurada Porque él le echa la culpa a Domingo De todas sus desgracias en el PLD ¿Se supone que ustedes saben eso? Enuméname las desgracias De Roberto Ajá Ah que perdió contra David Collado Una Y después que perdió La candidatura senadora Interna Culpa de Domingo Según Roberto Según Roberto Claro Que es un tema político Aparte de eso Él explicó en esa entrevista Varias cosas que le pasan Supuestamente de manera interna Y que lo traicionaron Y bla 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 Pero que pasa Roberto no salió ayer del PLD Roberto tiene ya un tiempo cómodo Varios años que salió del PLD Esa situación le había pasado Mucho antes de él haber salido del PLD ¿Por qué hablar ahora? ¿Por qué referirse en esos términos Contra Domingo ahora? Evidentemente para hacerle daño político Domingo ahora es el virtual candidato del PLD A la alcaldía Todas las encuestas Mediciones que yo he visto Que contemplan que Carolina Mejía No va a ser la candidata Está en una nebulosa La candidatura del PRM Del partido oficialista Todo aboca a que Domingo Va a ser el próximo alcalde de la capital Roberto En retaliación con Domingo Sale ahora En una entrevista Está hablando de echarle cemento A echarle tierra A Domingo Contra En su justo derecho de la venganza Bueno Tú puedes decir Justo derecho de la venganza No porque ahora Ahora marca yo para él Porque Para mí No, no En la política es así Para ti la venganza es justa Para ti la venganza es justicia Para ti Bien Entonces él viene Con esa mala leche Pero que pasa Que pienso yo Roberto Que es un tipo que no es tonto No creo Que una movida de Roberto Se limite Solamente a la venganza Dame salir A decir esto A ver si lo jodo Y a ver si le hace daño A la candidatura A echarle un jabón a la sopa Si, no, no, no Yo creo que Porque él es un tipo meticuloso Es un tipo inteligente Y calculador Yo pienso Que evidentemente Él quiere Joder a Domingo Pero esto es solamente El primer paso De lo que él está haciendo Y lo digo A la sazón De lo que está pasando En el PRM Fíjate Que el PRM Apartó La alcaldía De la capital La reservó Exclusivamente Para Carolina Porque el presidente Luis Abinader Quiere que Carolina Sea La candidata A la alcaldía Otra vez Que repite En la capital Carolina Por lo que ya sabemos No quiere Tiene su proyecto presidencial Para el 28 No le conviene Repetir ahora Porque estaría A merced de Luis Puede romperla Bajarle el presupuesto Estaría también A merced de David Collado Que quiere seguir El candidato presidencial David puede meterle La mano Para que pierda Ahora la capital Y debilitarla Para el 28 Porque si viene Y pierde una alcaldía ¿Cómo va a ganar la presidencial? Eso es juego político ¿No? Eso lo sabe Carolina Lo sabe Hipólito Por eso ninguno Quiere que ella repita Sin embargo Luis Para su proyecto presidencial Le conviene que ella Repite Le conviene que gane Con todo esto Están los aspirantes De Ney Cabrera Alberto Atala Hasta Pacheco Inclusive Están buscando Que si ella no va Orlandito Orlandito Jorge Viegas No porque están hablando Los que tienen posibilidades De verdad Mi amigo Orlandito Ahí los que tienen posibilidades De verdad serían Pacheco Nene Y Nene Uno de ellos Pero Pacheco no va Pero también Daníbal Y eso Pacheco no va No te creas Él se inscribió a diputado Por lo más fácil del mundo Renunciar y coger la candidatura Y se la ofrecen O sea es que Es que yo no creo Pacheco Pacheco no está bien visto En el distrito ¿Cómo que no? Para síndico no Es que es su estructura Pero es su sueño Ha trabajado para eso Habría que ver Cómo ha cambiado eso ahora Después que él tiene ya tres años Siendo presidente de la Cámara de Diputados Tú sabes cómo son las estructuras políticas No sé ¿Qué es lo que yo veo? A Carolina no le conviene Porque le hace ruido A David Collado ¿Verdad? Después de ello La solución sería La alternativa A buscar a alguien Que no le haga mella Ni a Luis Ni a Carolina Ni a David Collado Luis No le podía dar Una alternativa A Carolina Decirle bueno Si no eres tú Es Juan Porque si se la pone En la mesa de plano Lo que está asegurando Con eso Carolina No vaya Por eso nunca le dijo Yo quiero a fulano Yo quiero a fulano Eres tú Eres tú Eres tú Ahora bien Como la fecha Límite se está acercando ¿Cuándo es? No, no ahora Porque saben que ya Los 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 Partidos eligieron ¿Verdad? Creo que queda como un mes Para definir los pactos Y tal Y ya tú tienes que inscribir El nombre del candidato De tu partido Que queda dentro de un mes En la Junta Central Como está pasando eso Entonces ya Luis Tiene que jugar plan B El presidente ¿Sí o no? Plan B Si no es Carolina ¿Quién es? No me digas Una gente Una gente Una gente Que no represente amenaza Ni para David Collado En sus aspiraciones presidenciales Para el 28 Ni para Carolina Pero tampoco para Luis No me digas Y que además gane La técnica de Danilo En el 16 Para allá voy Una tercera vía ¿Cuál podría ser La tercera vía? Dios Lo más fácil del mundo es Roberto Salcedo Roberto Salcedo Sale ahora De repente De la nada Una entrevista Y le entra directamente A Domingo Contreras Roberto Salcedo Su hijo está en el PRM Es miembro de la dirección ejecutiva De ese partido Roberto se quejaba Que no le dieron El apoyo real En el PLD Ya tenía el apoyo Del gobierno Asegurado con su hijo Que está en el gobierno Le convendría Al presidente Porque no le asemella Ni a él Porque Roberto Por más estatus que tenga Dentro del PRM No le asemella A nadie que pide A la presidencia ¿Verdad? Roberto no puede inventar Incribirse a la presidencia En el PRM O sea no le asemella Ni a él Ni a Carolina Ni a David Collado Y sobre todo Roberto Que tenía todo el apoyo Del PRM Si lo elige Su candidato Unificaría el partido En torno a la candidatura De él Se aseguraría El apoyo del gobierno Porque su hijo Está en el gobierno Roberto tiene La particularidad Que podría representar Una Vintaja Dentro De simpatizantes O de las filas Del PLD Porque Roberto Estuvo en el PLD Y de las fuerzas Del pueblo Por las mismas razones Menos Del PRM No pero ya el PRM Porque ahí se le armaría Un lío A Luis Abenader De estar buscando Foráneos Para ocupar puestos Que los compañeros Tienen años Trabajando Claro Claro Sería el colmo Lo que veo Lo que estoy viendo Es como una tercera vía De parte del presidente Luis Abenader Verá Meter la figura De Roberto Como posible candidato Fíjate como él Como Roberto De cero a cien Perdón Luis De cero a cien Metió a Robertico En la dirección ejecutiva De su partido Miembro Lo que el comité político En el PRM Y lo está haciendo bien Porque Pan De primera línea Y a Ito Pan Entonces ¿Dónde tiene incidencia Ito? Que es de los cuadros De Luis ¿Dónde tiene incidencia Robertico? Que es de los cuadros de Luis ¿Dónde tiene incidencia Roberto? Y es verdad Ito tiene mucha incidencia En la circunscripción Número 2 Claro Fue diputado En múltiples ocasiones Entonces Imagínate Ito Detrás de una candidatura De Roberto Salcedo En la capital ¿Verdad? Siendo ministro Imagínate Robertico Detrás de su papá En la capital Siendo director Del PROPEC ¿Verdad? Entonces Imagínate Roberto Salcedo Que fue alcalde Por muchos años De la capital Que no le es Contrario a muchos empresarios Aunque ya tiene un tiempo Apartado De la capital Pero Los conocen Un tipo Que tiene experiencia municipal Se podría hacer una carta Que estuviera moviendo Luis Aminader Y por eso A mí Me hace sentido ahora El que Roberto Saliera ¿Verdad? Directamente A mencionar Y enfrentar A Domingo Entonces No era venganza Era el lanzamiento De su campaña Entiendo yo Que es una estrategia De campaña Y segunda cosa Y segunda cosa Es que no hay jugadores En el PRM Que están buscando Refuerzo afuera Aparentemente Ahí se le damos un lío Porque ahí entra Lo que dijo Edwin Entra Orlandito Entra Aníbal Nenei Alberto Ateada Y Pacheco Nosotros estamos aquí Queriendo la posición Estamos respetando A la actual alcaldesa Que si no es ella Que elijan por encuesta Y vengan y nos pongan Un foráneo Que le den la candidatura De la capital La más importante Regalada Sí Por ahí el asunto Pero pienso Que esa es la movida Esa es la jugada Que está moviendo El presidente Luis Aminader Con relación A la capital Y evidentemente A su proyecto Reeleccionista Pero lo que dijo Roberto Salcedo La historia que él contó Ahí De la traición Que le hizo Danilo Medina Eso fue así Danilo Él habló de Danilo Él habló como Danilo Lo invitó a su casa Y le dijo Mire yo he visto Las encuestas Usted está en primer lugar Yo quiero Que sea el candidato No pero que él no dice Inclusive A él le preguntaron Que si él piensa Que fue Danilo Dice que él no sabe Que eso habría Que preguntárselo a él Pero que él no piensa Es lo que sí fue enfático Diciendo Que él Que él En las encuestas En las que le presentó Danilo Porque entonces Danilo no lo engañó Danilo le dijo la verdad Mire usted está Marcando punteros Para que no hay duda Él dijo inclusive Yo hice mis mediciones Para trabajar ¿Verdad? No para llevarme Lo que me dijo Danilo Si no yo hice mis mediciones Para trabajar a Roberto Y las mediciones que él hizo Eran cónsulas Con lo que le mostró Danilo Él estaba puntero Y el otro candidato Rafael Paz En ese entonces No llegaba un 10% Ahora él lo que dice Yo lo que siento es Que parte de la dirigencia Que tiene incidencia En la zona No estaba conmigo Todo Como se me había planteado ¿Verdad? Sino que un grupo Estaba por un lado Otro estaba por el otro Y tal Cuando se pasó Lo que pasó Que perdí Lo que Danilo me dio Fue que él estaba Centrado en Gonzalo Y para mí eso es creíble Entendible Papá Era con Gonzalo En contra de Leonel En la interna Era la senaduría También Sí Pero acuérdate Una de las dos cosas Más importantes No, no, no Que la presidencial La presidencial Y la senaduría Del distrito No, no La senaduría no La senaduría es la capital Es la capital Senaduría y alcaldía Lo que te digo es Que Danilo que dice Yo estaba centrado En Gonzalo Tu número estaba marcando bien Lejos No diga que Y acuérdate que eso era la interna En la interna Él estaba concentrado En que Gonzalo le ganara A Leonel Recuerda que era un pleito Complicado Y las encuestas Marcaban Que Gonzalo Podía ganarle O sea Gonzalo Con el apoyo de Danilo Podía ganarle 70 a 30 A Leonel Pero cuando se hicieron Se fueron acercando Las internas Los porcentajes Se fueron acercando Sí, ese fenómeno ¿Cómo se puede dar? Cuando un candidato Que marca 58 Frente a otro Que marca 10 Y en muy corto plazo Termina Ganándole el otro candidato Que aparte de Es un nuevo chico En el partido No, la dirigencia Yo le he explicado La dirigencia traicionó Entonces No, aquí no eligió A Roberto No, traicionó No, porque eso no es traición Recuerda que un partido político Se supone Que usted Tú eres dirigente de un partido político Y tú decías a quién te va a apoyar O sea, si tú estás conmigo Y de repente te volviste Y te fuiste con un candidato Eso no es traición Si tú decías un político Tú tienes derecho A apoyar a quien tú quieres Perfecto Lo que decía él Lo que pasa es que la dirigencia Disculpa Mario, disculpa Disculpa No, no Pero espérate Para que me saque de la ecuación a Danilo Entonces Lo que Danilo Pudo haber dicho en ese momento Bajar esa línea de apoyo Porque fue Danilo Que invitó a Roberto Salcedo Según Roberto Salcedo Él no estaba en eso Y fue Danilo que le dijo No, yo quiero que seas tú Sí, porque tú ganas Entonces estamos hablando Que es una decisión Del quien Del presidente De la República Dominicana Que le está pidiendo ¿Verdad? Sí Se supone que es el que más Influencia tiene en su partido Sí Bien Entonces Pero recuerda Recuerda Que él no Pero que Ponle contexto Él es el presidente de la República Es el que más influencia tiene Pero ya no es el candidato Él no va a ser el candidato O sea, ya él viene de salida El que viene de entrada Es el posible candidato Entonces Las fuerzas Independientemente De que el presidente Tiene influencia Las fuerzas vivas De los partidos Empiezan a movilizarse De acuerdo A la expectativa de poder ¿Quién después de Danilo Puede ser el próximo presidente De la República De ese partido? Estaba entre Gonzalo Y Lionel Muy bien Habría que ver Lo que le convenía a Gonzalo Por eso Roberto Hace la anécdota De que fue donde Gonzalo Y Gonzalo ni sabía Que iba por allá Ok, tú me estás diciendo a mí Que Danilo Medina Quien impuso a Gonzalo Por encima de toda la dirigencia Del partido del PLD Y lo impuso Lo impuso Todos aceptaron esa línea No fue así Y él no pudo No fue así Y él no pudo imponer A Roberto Salcedo Que él lo invitó a su casa Y él fue quien puso a Roberto En eso Él no lo pudo imponer Porque ahí sí La dirigencia del partido Dijo no Danilo Es a Rafael Paz Un tipo que ni lo conocía a nadie Te puedo responder ahora Ahí sí Ahí hay una Una incongruencia Pero no es verdad Que Danilo lo impuso Así por encima de todos Ah, no es verdad Que impuso a Gonzalo Se lo impuso a Leonel Pero no a la dirigencia Ah, la dirigencia Lo aceptó ¿Y qué pasó con Reynaldo Parepere? Pero que Reynaldo ¿Qué pasó con el otro? Con todos los candidatos Menos con Brito Que fue el que se transó Hermano, pero que escuchen Todos se quejaron, Mario Todos se quejaron De esa decisión De poner a Gonzalo No, no El único que pataleó Fue Reynaldo El único que pataleó Fue Reynaldo Óyeme El único que pataleó Fue Reynaldo Porque Reynaldo Quería ser el candidato Luego de que Amarante Barri Amarante Barri No se quejó ¿De qué? Pero que es lo que tiene que ganar Tú tienes que entender Es que yo no sé Cómo se manejan los partidos políticos ¿Cómo se manejan los partidos políticos? Aquí Lo que diga el presidente ¿Eh? Lo que diga el presidente ¿Y por qué el presidente es presidente? No porque es el líder Bien Entonces ¿Por qué usted queja De que un líder Toma una decisión Yo no entiendo Oye, ¿Cómo funciona? En todos los dirigentes del mundo Un líder De un partido Tiene seguidores El líder No trabaja en función A lo que digan los seguidores Son los seguidores Que trabajan en función A lo que diga el líder Porque por eso es el líder Pero por eso te digo Déjame hablar Porque tú me haces la pregunta Y no me haces responderte Porque yo no tengo que tomar Conmoborio igual Lo que tú supones Está bien Entonces ¿Qué hizo Danilo? El internado del PRD Corran todo Corran todo A ver cuál prende más ¿Quién prende más? ¿En qué parte del partido? En la parte del partido Que estaba con Danilo No con Leonel Porque no es verdad Que Navarro estaba buscando apoyo En la fila de Leonel Porque en la fila de Leonel El candidato era Leonel Solo Ahora En la fila de Danilo Y el resto del partido Que era la mayoría Todos estaban a una Con Danilo Ahora Después de Danilo Vamos a ver Vamos a elegir ¿Qué hace Danilo? Corran a ver cuál Sin yo decirle El fuera no me engano Aglutina más La gente Que me siguen ¿Me entiendes? Yo soy Danilo Medina Tú me sigues Tú me sigues Él me sigues Todos estos me siguen a mí Señor de Chile Vayan por fulano Vamos a ver cuál de ustedes Que aspire Logra Que la mayoría del equipo Decida apoyarlo Entonces Eso no lo logró Navarro En el entreno del partido No lo logró Brito No lo logró Margarita Que era la vicepresidente Era Gonzalo Gonzalo no había aspirado Gonzalo no se inscribió Gonzalo no fue a las reuniones Cuando lo convocaron Él se retiró de esa reunión Y aún así La mayoría de la dirigencia De todos los que estaban Decían Danilo si usted no va Yo prefiero que sea Gonzalo El candidato Y eso fue lo que pasó Y cuando usted va Los números Que Danilo Que dice Danilo Tiene que ser Gonzalo El candidato Porque cuando vemos Las encuestas ¿Verdad? Y medimos Navarro sacó un 8 Amarande sacó un 3 Margarita sacó un 11 Y Gonzalo Que no está pillando Tiene un 28 ¿Cuál es? Que el equipo quiere Que sea candidato Gonzalo que dice Danilo Danilo al final Lo que sí habla es Si la mayoría Está por Gonzalo No podemos nosotros Como equipo ¿Verdad? Para enfrentar a Leonel Llevar 5 candidatos Porque vamos a ir debilitados Tiene que ir un solo Se pongan que de acuerdo Sigan haciendo su trabajo Hagamos encuestas Y el que saque El que salga mejor posicionado Todos los otros Al unísono lo apoyan Para poder enfrentar a Leonel Es su estrategia Porque que hacía Danilo Llevando a Pira Por ejemplo A Gonzalo A Navarro Y a Margarita En contra de Leonel Leonel sacó un 40 Gonzalo un 30 Margarita un 10 Y el otro un 9 Tenían 54 Pero perdían enfrente Un 40 Porque fueron divididos Eso era lo que veía Danilo Y Danilo dijo No, así es lo que vamos Vamos a hacer encuestas Quedó mejor en la encuesta Va a ser candidato Y fíjate que lo que quedaron Pegados en esa encuesta En ese entonces Fueron Gonzalo Y Brito Ni siquiera a Margarita Porque Margarita en la interna Recuerden que apoyó A Leonel Y el equipo del danilismo Dentro No Danilo Sino el equipo Dijeron no Entonces preferimos En vez de a Margarita Que la avise Preferimos a Gonzalo Eso favoreció a Gonzalo Y debilitó a Margarita Muy bien ¿Quiénes quedaron? Gonzalo Y Brito Muy cercanos De tren cuesta Dos Dieron a Gonzalo Uno dijo a Brito El candidato es Gonzalo Brito lo vio Y por eso fue que Brito lo aceptó O Brito es un tonto Brito lo aceptó Porque vio lo que había Y dijo bueno Y di mi palabra Entonces que es lo que dio el resultado Que Gonzalo Que hizo Brito Salió de una vez A apoyar a Gonzalo Hermano No es como tú dices Bueno Esto es la quinta pata Roberto y todo Roberto Tu candidato del PRM Diablo Ya tú sabes Para la alcaldía Otra vez Recuerden Que sería Escúchame Breve 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 Que aquí Ahora A propósito que Dijo Maracayo Que la venganza Es justa Esa es la nueva teoría De Maracayo La venganza Es un plato Que se sirve frío Verdad Que la justa venganza Nada Nada Sería más Placentero Para Roberto En su venganza Que hacer perder A Domingo Contreras Ganándole él ¿Lo entiendes? Claro Ya sería Pero tiene El presidente Se sacó a un Roberto De la manga Eso es Marvel Coño Marvel contra DC Señores Recuerden suscribirse Darle like Activar campanita Comentar Todo eso ¡Gracias!